El baño es sin duda el lugar que requiere mayor mantenimiento en nuestro hogar. Es allí donde se concentran la mayor parte de las bacterias y sobre todo aquellas que causan malos olores. Por esta razón, mantenerlo con una agradable fragancia no es tarea fácil. Ya en otros videos te he dado algunos trucos para evitar la acumulación de esas bacterias y las consecuencias que ellas traen. Pero si eres nuevo en el canal o no los recuerdas y lo que quieres es saber cómo tener siempre tu baño con un olor agradable, entonces quédate allí porque en los próximos minutos el ente dice cómo hacerlo. Antes de comenzar, te recuerdo darle un me gusta a este video al final y suscribirte para más recomendaciones relacionadas con cuidado y decoración de tu hogar. 1. Ventila constantemente el baño. Siempre debe circular aire dentro de él, pues eso reduce las probabilidades de propagación de los gérmenes y las bacterias y ayuda a disipar los malos olores. Si tu baño tiene ventanas, entonces manténlas abiertas, pero si no, procura tener un extractor que te ayude a que el aire en el baño circule. 2. Destapa y lava los desagües. Levanta las tapas de los drenajes del baño, quita todos los residuos y límpialos con un poco de vinagre y de agua. Vacía suficiente agua caliente dejando la llave abierta un par de minutos y luego agrega una mezcla de una taza de vinagre caliente y media taza de bicarbonato al menos una vez al mes. Al hacerlo, prevendrás malos olores y estarás al mismo tiempo evitando las obstrucciones en las tuberías. 3. Lava a diario. Esto te asegurará que las bacterias no se acumulen ni se multipliquen. Por supuesto, no tiene que ser una limpieza extenuante. Solo debes utilizar un buen limpiador antibacterial para repasar las superficies, limpiar el inodoro muy bien y sacar la basura con regularidad. Puedes hacerlo con unas toallas desinfectantes desechables cada noche luego de cepillarte los dientes. 4. Mantén el cepillo de limpiar el inodoro limpio. Luego de usarlo, vierte una pequeña cantidad de desinfectante en la base donde se colocó el cepillo. También puedes usar vinagre con unas gotas de aceite esencial, preferiblemente de árbol de té. Eso mantendrá el cepillo limpio y sin edores. 5. Empieza a utilizar pastillas limpiadoras. Existen distintas marcas que ofrecen limpiadores de inodoros en forma de pastillas. Algunas de ellas se dejan en el fondo del tanque de agua, algunas se dieren a la porcelana de la taza y otras también se pueden colocar en un depósito en forma de cesta que se pone en el borde interno del sanitario. La función de todas ellas es la misma, erradicar bacterias causantes de los edores y aromatizar el baño con químicos que se activan al entrar en contacto con el agua. 6. Existen muchos productos que sirven para aromatizar los espacios. Elige siempre los desodorantes ambientales, pues tienen componentes antibacteriales que se encargan de limpiar el aire mientras que dejan un olor suave. También existen sprays ambientadores que solamente liberan fragancia, pero sin embargo hay otras opciones que son más económicas y también naturales. Puedes colocar unas gotas de aceite esencial del olor de tu preferencia en la parte interna del rollo del papel sanitario. Este olor se irá liberando paulatinamente y permanecerá siempre en el ambiente. Esto también puedes hacerlo con el papel higiénico que tengas en uso en ese momento y con los que mantengas siempre almacenados. 7. Erradica el moho. Este puede ser el culpable del mal olor en muchos hogares, además de ser un problema de salud. Revisa constantemente tu baño y utiliza los productos para quitar las manchas de moho de las juntas correctamente. Pero si ves que las manchas no abandonan las superficies y una vez que las limpias vuelven a estar allí, entonces debes llamar a un profesional que se encargue de eliminar esa humedad por completo. 8. Haz tu propia trampa para malos olores. En un envase plástico pequeño, coloca varias cucharadas de bicarbonato de sodio con unas gotas de aceite esencial. Cúbrelo con una gasa o también puedes utilizar un papel film. A este último debes hacerle unos pequeños huequitos. De esa manera, el bicarbonato atrapará todos los malos olores y la esencia del aceite se encargará de que el ambiente tenga un aroma agradable. Tomando en cuenta todas estas recomendaciones, tendrás tu baño limpio y con un olor agradable siempre. Y así no tendrás que preocuparte cuando llegue alguna visita sorpresa. Y ya sabes que si tienes dudas o comentarios, puedes dejarlos aquí. Estoy pendiente de leerlos. Así que comparte también este video con quienes creas que lo necesiten y activa esa campanita de notificaciones para que seas el primero en recibir todo el nuevo contenido. Nos vemos pronto. Chao. Chao.